Aproximadamente 500 millones de pesos son los recursos aplicados para carreteras, calles, banquetas y drenajes en el estado de Veracruz en lo que va del 2014, todo esto gestionado en la Cámara de Diputados. Alejandro Montano Guzmán, diputado por el Distrito 8 con la Comisión de Desarrollo Social, afirma que es la política del presidente Enrique Peña Nieto el impulsar a los municipios y permanecer cerca para conocer las necesidades para así gestionar los apoyos. Afortunadamente el año pasado pudimos bajar 350 millones de pesos para todos los municipios en materia de infraestructura de carretera, calles, banquetas y agua, tema de conexión de agua o drenaje. Para este año bajamos casi 500 millones de pesos en donde se está impactando afortunadamente favorablemente. Como presidente de la Comisión de Desarrollo Social te puedo decir que llegamos un acuerdo con la secretaria y los diputados federales para aportar algunas acciones que se están llevando a cabo en diversos distritos. En el sur, allá en Coatzacoalcos, en Minatitlán, Cozolacaque, Acayucan, ya hay presencia y acciones que se están realizando. Así que hay una política del presidente Enrique Peña Nieto que es impulsar y que estemos cerca de la gente para que sepamos, conozcamos y aportemos la gestión necesaria que impacte a la sociedad. Creo que los diputados estamos haciendo nuestro trabajo y esperemos que en próximos días, ya viendo en global las acciones, se vea que hemos impulsado mucho el apoyo a la sociedad. Para TVS Noticias, tvsureste.com